Deputado Miguel Pizarro, y lo que nos trata al día de hoy es el tema de la crisis universitaria. Crisis universitaria que es evidente que hay un problema en el país, hay un problema con las universidades y que ha sido tema relevante todos estos días para varios voceros del alto gobierno y a todos los que hacemos vida en el país. Y que el tema de las universidades va más allá del tema de los sueldos, del tema de la infraestructura como está mal dotada, como está mal manejada, del tema del presupuesto. El tema de la universidad y la crisis universitaria va mucho más allá de eso. Y como lo hemos dicho durante todo este tiempo, aquí se trata de una lucha de la verdad contra la mentira. Y aquí hay elementos ocultos, aquí hay trasfondos que se están llevando atrás de esa crisis universitaria, atrás de las reivindicaciones de los profesores, una reivindicación justa por su sueldo, que comenzó por una reivindicación justa por el sueldo, por el salario, por las condiciones laborales, y que el gobierno sigue aprovechando y acentúa la crisis. Y ahí es donde nosotros hemos dicho durante todos estos días, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué el gobierno no quiere resolver la crisis universitaria? Porque ese aumento de sueldo, que es un aumento chucuto, porque se olvida en 5 o 6 años de trabajo de las personas, de los profesores, de los empleados. Pero entonces seguimos, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí en la crisis? ¿Por qué se mantiene la crisis universitaria? ¿Por qué el gobierno no hace ningún empeño por resolverla? Aquí hay algo oculto, aquí hay algo detrás. Y el gobierno ha intentado durante años meterle mano a la universidad, durante años ha querido meterle mano a la universidad, porque la universidad es la fuente de desarrollo del país, es la fuente de conocimiento, de desarrollo científico, tecnológico. Y al gobierno le molesta el debate, al gobierno le ha molestado durante todo este tiempo, siempre le ha molestado el debate, le ha molestado las ideas, le molesta que en la universidad se discuta los problemas del país y que tengan una visión distinta a la que se tiene desde el gobierno. Siempre aquí se ha hablado del tema ideológico, de cómo el gobierno quiere buscar cubanizar la educación. Aquí hemos visto cómo desde hace mucho tiempo los venezolanos hemos luchado contra el tema ideológico, cómo se quiere idealizar, se quiere meter el elemento ideológico dentro de las universidades, sobre el pensamiento único, sobre una sola forma de pensar. Y hoy tenemos pruebas de ello. En medio de esta crisis universitaria, la semana pasada, aquí está un documento que es un documento interno de la Cancillería Venezolana, donde el embajador de Venezuela en Hungría le envía al Canciller de la República un documento donde se afinan los detalles, dice, asunto, alcance relacionado a los documentos remitidos por el Secretario General de la Liga Comunista de Bosnia sobre la cooperación universitaria. Aquí en este documento plasma, el embajador de Hungría le da la información al Canciller que ya se han adelantado las conversaciones con la Liga Comunista de Bosnia, con una universidad en Hungría, ¿para qué? Y aquí están adentro los alcances de la supuesta cooperación que hay, intercambio de profesores, intercambio de profesores y personal con esta universidad. ¿Por qué el Estado venezolano hace intercambio con la Liga Comunista de Bosnia? ¿Por qué la Cancillería venezolana, que se supone que es la representante de las políticas de Estado, busca y está haciendo convenios con la Liga Comunista de Bosnia? Y donde además dice el documento que está introducido el tema con Cuba y que hay profesores de intercambio, sería un acuerdo entre Venezuela, Cuba y una universidad en Hungría, quienes que la está estableciendo es la Liga Comunista de Bosnia. Aquí evidentemente hay un tema ideológico. Evidentemente aquí el gobierno no quiere resolver la crisis porque está buscando traer profesores de afuera, está buscando meterle mano a la universidad y este es un documento que es del 21 de junio. Aquí está, 21 de junio del 2013 a las 2 y 22 entró este documento a la Cancillería. Aquí sobre la base de un discurso de izquierda se quiere imponer un modelo de pensamiento. Sobre la base de un discurso de izquierda se quiere imponerle a los venezolanos que pensemos de una sola manera. La izquierda siempre ha buscado trabajar por la justicia, siempre ha buscado la igualdad, siempre ha luchado por la diversidad de pensamiento porque la izquierda como siempre fue perseguida, siempre buscó su gran reivindicación, fue buscar que la diversidad de pensamiento estuviese. Hoy en día está planteado que el gobierno quiere meterle mano a las universidades, no nada más las autónomas, a todas las universidades. Aquí se habla de convenios con las universidades y que hoy en día las universidades venezolanas se está defendiendo. Yo creo que esta es una razón más para que mañana todos los venezolanos acompañemos a los gremios, a los estudiantes, a los profesores, a las universidades, a que vayan a la marcha que iría hacia el Palacio de la Academia. Palacio de la Academia que además tiene un significado para la universidad, para el pensamiento venezolano. Estos son los estatutos republicanos de la universidad. Estos estatutos los hizo Simón Bolívar y ahí fue cuando se creó la Universidad Pontificia de Caracas. Y en estos estatutos se plasma cuál era la visión de la universidad que tenía el libertador, que era una universidad libre de pensamiento, una universidad donde todos los venezolanos pudieran acceder a ella y donde no era el pensamiento único lo que se quería imponer. Yo creo que aquí el gobierno venezolano tiene que responderle a todo el pueblo por qué se está haciendo un convenio con la Liga Comunista de Bosnia, por qué estamos buscando traer profesores de afuera e imponerle a los estudiantes y a las universidades venezolanas a traer profesores de afuera en un convenio Hungría-Cuba-Venezuela donde la Liga Comunista es la que está siendo el intermediario. Son las respuestas que tiene que darle la Cancillería y el gobierno venezolano a todo el país y ahí está el fondo de la crisis. Es que el gobierno no le interesa resolver la crisis porque quiere a través de eso traer profesores desde afuera e imponer un modelo único de pensamiento en las universidades de Venezuela.